Feas y orgullo de estos muchachos, ambas, y con bronca por haber perdido dos puntos. Si hablamos de un partido que venía siendo perfecto y que uno imagina y que uno sueña, era el partido que veníamos haciendo. Y yo soy el gran responsable y el principal responsable de haber perdido dos puntos en casa. Hola, buenas noches para todos. Como dice Diego, fue un partido casi perfecto, porque dominamos todo el primer tiempo. Si agarré una pelota yo en el primer tiempo fue mucho. Y en el segundo tiempo tuvimos oportunidades claras de gol. Pero bueno, sabemos que esto es fútbol y a veces las claras no entran, no quieren entrar. Y nos quedamos con un sabor amargo. Como dice Diego, no es el único que se tiene que hacer responsable de esto, porque nosotros también tenemos mucha gente grande, mucha gente de experiencia. Y muchas veces tenemos que aprender a leer los partidos. Entonces, no es solo la voz de mando de él, sino que somos un montón de otros que también tenemos que tomar responsabilidad y leer el juego y decir que en una pelota a los 90 minutos pasados, ganando un a cero que a nosotros nos alcanzaba, tenemos que frenarlos, a los defensores que no vayan, al que va a patear el córner que no patee. Pero bueno, lamentablemente hoy se nos escapó, se nos escapó esa posibilidad de pasar a estar primeros en el grupo. ¿Qué golpazo? ¿Qué golpazo? Todavía estoy tratando de digerir lo que fue el empate de Boca de anoche. Estoy tratando de entender qué pasó. Por supuesto que el dolor más grande y la bronca es por algo que yo vengo diciendo hace varias reacciones. Varias de las cosas que voy a decir hoy se vienen repitiendo los análisis de los partidos de Boca. Boca va a tener que jugar, está prácticamente sentenciado con el empate de ayer, a jugar unos 16 agos de final contra un tercero de la Copa Libertadores. Y muchos menosprecian eso, pero hay varios datos con los que les voy a demostrar que no es una pavada. Primero, tenés que jugar un mano a mano, son dos partidos más, en un calendario que es bastante apretado ya de por sí. Segundo, que los terceros de la Copa Libertadores después obviamente te tocará que te tocará, pero no son equipos fáciles, por lo menos hoy a falta de una fecha. Te aparece Barcelona-Ecuador, que hace un tiempo a Boca lo complicó. Te aparecen equipos argentinos, equipos brasileros, independiente del Valle, que es otro rival muy complicado, y sobre todo para jugar un mano a mano. Y un dato más, que por ahí puede pasar desapercibido, pero yo ya se los dije varias veces, se juega mientras se juegan los Juegos Olímpicos. Muy probablemente Boca pierda a X Fernández, a Kevin Zenón, a Cristian Medina, estos tres titulares, y a Leandro Bray. Entonces ya tenemos que hablar de que Boca tendría que ir a buscar el doble de los jugadores, que ya de por sí tiene que ir a buscar mediocampistas, por lo menos, porque no los vas a tener, y tenés que jugar con Ramírez y Campuzano de doble 5 ese partido. Entonces es una complicación que por un error boludo, terminás empatando y te terminás quedando condenado, insisto, a jugar como segundo, porque si Boca ganaba iba a quedar primero, porque en la última fecha se da por sentado que Boca le va a ganar a Nacional de Potosí, y que Fortaleza le va a ganar de local a Esportivo Trinidense. No, Deportivo Trinidense, Esportivo Trinidense. Se va reiterando el análisis. Boca no tiene suplentes. Tiene 11 titulares o 10. Porque hay que ver ahí que tenemos algunos jugadores en duda, ya de por sí en el 11 titular. Pero no tiene más que eso. Si vos tenés en el segundo tiempo que ir a buscar el partido con jugadores frescos, o cerrar el partido con jugadores frescos, no los tenés. No los tenés en el banco, no tenés soluciones en el banco. Como se le elogia a Riquelme, que trajo a Blanco, que trajo a Cavani, que trajo a Zenón, que trajo a Merentiel, que hoy son los pilares de este Boca, sobre todo ofensivamente. También se le marca que el banco de suplentes es una vergüenza. Hoy no es garantía para ganarte un partido Hanson desde el banco, no lo es briasco. Ni hablar de la cantidad de jugadores. El banco de ayer de Boca era inferior. Es más, el plantel de Boca queda inferior al lado del de Fortaleza, que es un equipo brasilero que está jugando Copa Sudamericana. Y sabemos que a la Libertadores clasifican 25 equipos de Brasil. Una forma de decir. Yo entiendo la bronca del hincha. Soy el primero en tener bronca. Yo anoche estaba con un familiar que no veía hace un montón, que vino de viaje, y estábamos viendo el partido, y yo estaba pensando en qué carajo le pasó a Boca para que le empaten el partido así. Soy el primero también en bancar a Diego Martínez, pero reconozco que ayer tuvo responsabilidad en que Boca vaya a buscar el córner de la manera en la que fue a buscar en la última jugada del partido. Tiene responsabilidad porque es ese que tiene que pegar el grito. Como hablamos en su momento, con el penal de Galván en Racing, que tenía que pegar el grito Gago para que lo patee el encargado, bueno, acá tenía que pegar el grito. También responsabilidad de los jugadores, que se ve que si no está Marcos Rojo, que algunos lo ningunean. Yo reconozco el tema de las lesiones, pero me parece que es fundamental por el liderazgo en este Boca. En Boca hay falta de líderes, porque ayer o Lema o Chiquito Romero tendrían que haber pegado el grito para que no vayan. Y Lema termina yendo, encima hay un video en el que se va cagándose de risa al córner, es increíble. Por eso, yo soy el primero que dice que tiene bronca, el primero que dice que Martínez fue responsable de que a Boca le empate en el partido ayer. Si en algún momento se me escapa la palabra derrota es porque para mí fue una derrota de Boca. Pero como digo eso, y como digo que es un error grave y que los jugadores son unos verdes, también les digo que es el camino. Boca jugó un partidazo. Otra vez jugó muy bien. Les decía antes que Boca no tiene suplentes, pero tiene 11 titulares y Martínez, con esa base, sin alternativas, lo hace jugar muy bien a Boca. Y después te dicen, para jugar así, si no voy a ganar, van a tirar toda la basura por una jugada que hay que marcarla. Pero no hay que quedarse solo con eso. Es muy positivo lo que viene haciendo Martínez en Boca. Con un buen mercado de pases, que igual yo también les digo, es un verso porque todos los años decimos, en junio se pone la plata fuerte, en diciembre se pone la plata fuerte, en junio, y nunca pasa, pero con un buen mercado de pases, este equipo puede andar muy bien. Y yo entiendo que en Boca no tenés tiempo también. ¿Pero quieren volver a un técnico como Almirón? ¿Que era un desastre? Dale viejo, seamos serios. Boca está yendo por el buen camino y es este el camino. Después, yo prefiero corregir errores boludos como el de ayer, que Boca sea superada en su cancha. Que Boca no tenga alternativas para atacar. Ayer a Boca también le faltó contundencia. No hay dudas de eso. Le faltó contundencia, porque tendría que haber metido varios goles más. Pero ahí está el tema. En el segundo tiempo, si se te cansa Zenón, si se te cansa Cavani, Merendiel, no tenés un puto jugador para poner en el banco. Es increíble. Hay que hacer una muy buena limpieza y un buen mercado de pases. Yo voy a hablar en profundidad de esto próximamente. Y Martínez, con lo que tiene, hace funcionar muy bien al equipo. Y sí, lamentablemente, por un error muy, pero que muy boludo de verdes, Boca va a tener que jugar una instancia previa con un tercero, salvo que sea un milagro y esportivo trinidense, le gane en Brasil la fortaleza. Pero me parece que no hay que tirar toda la basura, no hay que decir que Martínez no sirve por una jugada. Hay que marcarla, pero no quedarse solo con eso. Lo más importante es ganar, siempre, pero no lo único. Hay otras cosas también. Vuelvo a lo mismo, estoy recontra caliente y recontra enojado por lo que pasó anoche. Pero quiero dejar en claro eso, no es que hay que tirar toda la basura. Boca tiene que tener un jugador en el banco que te pueda levantar un partido, que te pueda ir a buscar el partido. ¿Se cansa Zenón? Zenón no jugó con Atleti de Tucumán y tuvo que jugar Fabra de volante por izquierda. Ayer, encima estuvo en duda hasta último momento Zenón ayer. Boca no jugaba ayer, bien así, ayer Boca no jugaba como jugó sin Zenón. Pero bueno, quería dejar en claro esto porque no, no, no. Ve a todos, o sea, entiendo la bronca del hincha, yo tampoco le voy a pedir al hincha que reconozca que Boca juega bien cuando no le sirvió el resultado. Pero no quiero dejar de destacar la labor de Martínez que me parece que está haciendo malabares con un equipo que ni siquiera tiene a todos sus titulares siempre porque Rojo no puede jugar dos partidos seguidos. Pero ayer se notó lo que faltaba a Rojo porque el Ema es muy difícil reconocerlo al Ema. Pero bueno, vamos a ir jugador por jugador después quiero analizar un poco las polémicas del partido. Creo que acá tengo un par de cosas anotadas por eso si me ven viendo para allá. Pero me parece que no se me escapa nada. también valoro que Martínez haya hecho autocrítica en la conferencia. Creo que dijo algo así como se los puse al principio del video que fue responsabilidad de él. Está perfecto porque antes otros técnicos no reconocían ningún error y me parece bien que Martínez lo haga. Inexplicable lo que pasó anoche. Merentiel es otro jugador. Es otro jugador al que llegó para hacer recambio en su momento. No solo está en una racha goleadora este año el año pasado sino que le aporta muchísimo al equipo ya el tipo la agarra guapea en cara va para adelante me encanta Merentiel me encanta el nivel que está teniendo y otro punto positivo para Martínez en un momento Cavani y Merentiel parecía que se superponían y que no podían jugar juntos en Boca lo de los movimientos de ayer de Cavani y Merentiel fueron buenísimos y ahí hay el laburo del técnico hay mano del entrenador ahí claramente que los está haciendo poder jugar juntos cuando en algún momento vuelvo a lo mismo parecía que no no eran compatibles con Almirón casi que no fueron compatibles en ningún momento y muchos pedíamos que tenía que jugar Langoni yo dije que para la final Langoni podía llegar a ser una alternativa más que importante en la delantera Chiquito Romero ya le pegué el otro día me parece que en la jugada el gol podría haber hecho algo más no te salva Chiquito Romero lamentablemente en el último tiempo no te viene salvando Chiquito Romero dijo que va a renovar su contrato que pelee mano a mano con Bray que pelee mano a mano y que te haga que esté mejor solo pido eso porque hace tiempo ya que Romero está teniendo muchas dudas en algunas jugadas que no te salva que insisto le agarran de los pantalones de atrás unos hinchas y parece que no se puede mover del área chica podría haber salido a cortar puede salir a cortar un centro Chiquito Romero no se va a lesionar por cortar un centro pero bueno yo lo veo muy inseguro no le transmite confianza a la defensa ni hablar a los hinchas yo por lo menos no estoy tan seguro con Romero en el arco Zenón jugó un primer tiempo buenísimo en el segundo tiempo por ahí se cansó porque también venía con alguna molestia física pero también me gustó lo que hace en la jugada de gol es impresionante Kevin Zenón llegó desde el primer día jugó bien y es el jugador probablemente más importante de Boca por lo menos en la creación de juego es vital para el juego colectivo tendría que jugar todos los partidos no podés prescindir de Kevin Zenón sobre todo cuando no tenés un suplente de él a la altura es increíble lo que está jugando Zenón Lautaro Blanco antes teníamos a Fabra que le metía goles a Tigre a Gimnasia y Tiro que podía ser bueno técnicamente y ofensivamente ahora Blanco te aporta casi que una asistencia por partido es increíble la cantidad de asistencias que está teniendo Lautaro Blanco es vital vital en este equipo se entiende perfectamente con Kevin Zenón y tira los centros pensando tira los pases porque no son centros ayer casi que es un pase también que hay un desvío en el medio pero siempre termina las jugadas bien Blanco aparte que tiene una potencia que siempre la tira para adelante siempre hace la misma nunca engancha para adentro y no lo pueden parar muy buena la incorporación de Lautaro Blanco a Boca yo en su momento la cuestioné porque fue raro hubo algo ahí atrás porque el 50% del pase de Aaron Molinas a defensa y justicia y Lautaro Blanco viene del Elche sabemos que hay una combinación con Praga-Garnica ahí pero si el jugador va a beneficiar al equipo está perfecto lo dije en su momento y Lautaro Blanco está siendo muy importante y tiene un montón de asistencias y por supuesto que con la mano del técnico en el hecho de que los laterales sean tan importantes Lautaro Blanco se destaca muchísimo pero bueno volviendo a lo mismo Boca no tiene suplentes porque no juega Blanco y tiene que juega Saracci Advíncula tira un partido en el que está impreciso por ahí necesitas otro que ataque más y no tenés un suplente que ataque más que se entienda que ayer por ahí en el primer tiempo le costó bastante Advíncula estaba amonestado estaba acondicionado Boca podría haber ido a buscar un reemplazante de Blondel por la lesión y no lo fue a buscar tampoco hay que decir todo con Romero dubitativo casi que sin centrales porque Rojo no puede jugar dos partidos seguidos porque Lema no da garantías porque Figal si no tiene un tipo mejor que él al lado para mí no rinde como cuando juega con Marcos Rojo por ejemplo porque se lesiona a Figal y tiene que entrar y Lolo porque Valentini está colgado por todo eso y por el arquerito que no te salva Boca tiene que reforzarse ahí sin lugar a dudas y Martínez vuelve a lo mismo está haciendo magia con un plantel que parecía larguísimo a principio de año pero que es bastante corto porque nunca pudo recuperar a ninguno de los jugadores de los asnos que trajeron como Briasco como Hanson como Ramírez Buyaude que hay jugadores como Ramírez y Buyaude que ya ni siquiera concentran imagínense las jugadas de los penales hubo una de Eki hubo una de Cavani la de Eki hay un contacto a mí no me termina de cerrar para pedir penal la de Cavani para mí sí es penal no lo tiene que cobrar porque le rompe la media pero va a cruzar y lo pisa o sea es penal claro me parece no sé por qué ni siquiera la fueron a revisar es un penal claro no importa que ya haya tirado el centro el jugador de Fortaleza no llega a la pelota y lo pisa Cavani es penal no sé por qué no lo cobraron pero bueno queda chiquito al lado del error que termina o sea no fue influyente en el resultado por ahí si metía ese penal Boca después metía más goles contra fáctico es meterse demasiado pero digo no sé si fue tan importante esa jugada como lo fue por ejemplo el otro día cuando a Nacional contra River le tendrían que haber echado dos jugadores entienden la comparativa así que nada espero les haya gustado el video díganme en los comentarios que piensan les pido que me sigan si es que me están viendo en YouTube o en Facebook si ustedes me siguen me dan una mano gigante para seguir creciendo también les pido que dejen un like para ayudarme a posicionar el video y que lo pueda ver mucha más gente y nos vemos en el próximo video o en el próximo video ¡Suscríbete al canal!